Muy buena gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Mider, pues ya sabéis que esta semanita estamos yendo a tope con Carla Grunengual porque he hecho el hablemos de Carla Grunengual en el cual hablo del álbum y de el mini documental que ha sacado explicando todo el concepto del álbum y cómo se ha formado todo, que os lo dejo aquí arriba en la pantalla y abajo en la caja de comentarios os dejaré tanto como el vídeo que vamos a ver, como el documental, como mi otro vídeo explicando el hablemos de Carla Grunengual que debe de haber salido hace poquito. En ese vídeo os digo que iba a hacer todas las canciones que faltaban de Carla Grunengual porque ha sacado el álbum y faltarán, no sé si son cuatro o cinco canciones, quitando la intro, cuatro o cinco canciones que quedan del álbum que no tenga hechas en el canal, pues aquí vamos a hacer hoy la de Luz, que es el tema con el que cierra el álbum, que es un temazo pero de los buenos, ricos y ricos, ricos, ricos. Pues nada, suscríbete, dale like, toca la campanita, por aquí os dejo mis redes sociales y vamos a ver cómo está el tema, bueno, bueno, no es un vídeo, la verdad, no os voy a engañar, no tiene vídeo esta canción. Veis que, veis cómo empiezan las canciones de Carla Grunengual, las tocas y todos los temas de Carla empiezan de una manera épica, son canciones épicas y aquí tenemos la, esa melodía con la que entra, eso es súper épico, le da un punch, le da fuerza, es característica del Hada de Chile, la fuerza y el punch de las canciones. ¡Qué bonito! ¡Te va a gustar! Aquí está coqueteando con la electrónica, importantemente, me da a mí la sensación, aquí se ve que una canción que hasta la puedes bailar, inclusive, eso entra dentro de esas canciones que decíamos de que tiene, Carla canta indie pop, pero es un indie pop muy variado, ¿no? dentro de un espectro del indie pop, como género tiene muchas cosas y aquí se ve, ¿no? tiene estos temas que son más cañeros, donde se les ve una electricidad y una garra muy importante, y después todo esto lo acompañas con la, que me lío, dulce voz de Carla, con esas voces triplicadas y brutal, 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 brutal. ¡Mira! ¡Pum! ¡Volveré a bailar sin miedo! Tú esto es... es que lo podrías meter hasta dentro de un... Yo, como sabéis, yo soy de Jockey y trabajo... trabajo de Jockey, esa es mi profesión. Esto, yo como de Jockey, os puedo asegurar de que lo puedes meter en una fiesta... en una fiesta dance que quiera tirar al progresivo, al trance, al trance. Y le puedes hacer arreglos musicales y hacer versiones perfectamente, porque como tiene una base tan marcada, tú la vas a extender tranquilamente. Vas a poder coger ese trozo de base y hacer un extended en el cual tengas... empiezas con la base y con la melodía y después le continúes. Muchas canciones... muchas, a ver, no tantas, pero... 4 o 5 perfectamente del álbum, puedes hacerlo tranquilamente, porque... cuando tú haces una sesión de música, siempre quieres canciones que estén arriba, que la gente esté bailando, pegando botes, pero también quieres canciones de transición. Y esta puede ser perfectamente una canción de transición. Y sin tocarla, ¿eh? Esto irá a 128 bpm. Te siento aquí y vuelvo a resistir el mundo en mi. O, 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 o. Tan vivo, eres mi abrigo, un suspiro, o sea tiene tiene es que la base es casi todo de esta canción a nivel de usuario me explico tú la la base él te está metiendo sabes tú coges y escucha la base pum pum y te dan ganas de bailar no por la voz que ese es otro tema el de la voz porque la voz de carla en las canciones tiene un tratamiento exquisito ese triplicado de voces que hemos hablado tantas veces de ella pero cuando le metes una base por detrás como esta que se le está metiendo te incita de te acelera rápidamente este para mí que es un temazo la manera la mejor canción que ha tenido en todo el álbum para cerrar el álbum de una manera redonda hace un álbum súper completo gracias a que tiene temas como éste que me gusta y con la sencilla que lo hace ah además que le da sentido al trabajo porque ella mismo en el documental lo dice no de que ella quiere que el trabajo musical que ha presentado le sirva a la gente como para hallar inspiración como para bailar su propio camino como para hacer que las cosas sean posibles y esta canción en cierta manera habla de eso habla de habla de que la oscuridad habrá luz de que no hay pues eso si es que es más claro no lo puede decir en la oscuridad si nunca está tan oscuro que no hay luz nunca más o menos y esto valiente a tu lado y la lluvia que hay adentro de mis ojos silenciados no me dejas sin descanso en la oscuridad la luz y aquí los y en la oscuridad los es muy 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 buena para cerrar el para cerrar el álbum los álbumes hay que cerrarlos bien y este álbum está muy bien cerrado con este tema al helo de este tema cuando me bajé el video vi la caja de comentarios y hubo una seguidora de Carla que puso un comentario que se me hace que lo suscribo totalmente lo digo tal como lo pone en la caja de comentarios que como soy un normal no me ha apuntado el nombre pero ella lo va a reconocer enseguida que es de los primeros comentarios que ahí pone le estás diciendo a las artistas y a los artistas sin presupuestos millonarios que se puede lanzar un álbum sin vídeos en esto yo no estoy totalmente de acuerdo porque todo el álbum está hecho en vídeos menos cinco canciones pero es lo de sin presupuestos este es un álbum que está hecho ellos no cuenta con grandes no cuenta con grandes presupuestos a niveles de otros artistas me refiero y ahí está como le ha puesto tanto cariño y le ha puesto tanto mimo en el álbum ha tardado bastante tiempo en sacar el álbum desde que salió el primer vídeo hasta que ha salido el álbum no nos olvidemos de esto pues resulta que es un álbum muy 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 bien hecho y muy bien cerrado al cual encima ahora le mete un micro documental explicando cómo lo hace y esto lo hacen pocos artistas lo normalmente que te hacen es un making of de un vídeo quizás o esto te lo hacen cuando ya llevan 27 bueno 27 no pero ya llevan 4 álbumes y entonces te sacan un cd recopilatorio y te sacan el documental que a lo mejor son 3 minutos que te explican 4 cosas no no es que te lo explica todo y eso la hace muy grande pues nada espero que os haya gustado este tema que este es un temazo es un plenón que os guste Carla porque os tiene que gustar Carla no puede ser que no os guste Carla palabra de mi vida no es que no es que no es que no es